Che, lamentablemente no tenemos plata para ir a Pinamar, ¿sabes? Entonces vendé esos muñecos de 1810 sin abrir. Pero es de colección, boludo. La plata, y pagar deudas, o unos muñequitos. Bueno. Bueno, ahora me voy a comprar la camiseta de Manuel Neuer, año 2014, del mundial Brasil 2014. Ahora vuelvo. Pero no dijiste que... Buah. ...